Buenas tardes, buenas tardes o buenas noches, todo depende del momento en el que esté viendo este video, bien, ok, estoy haciendo una prueba diferente, o sea, estoy probando, bien, instalé el nuevo sistema relativo de mi máquina, así que estoy viendo como voy a hacer, de momento como voy a empezar a grabar los videos ahora, así que este video lo estoy grabando directamente desde la cámara y bueno, después, en todo caso, agregaré cosas, le agregaré relleno, le agregaré ese tipo de cosas en postproducción, pero bueno, eso quería comentarles nada más, en principio, lo que quería comentarles, venía a hablarles en este video, es, venía a comentarles, que bueno, como ven ya tengo nuevamente computadora, básicamente, compré un disco duro, compré una gráfica, perdón, compré un disco duro y compré una grabadora de DVD, bien, porque como ya les dije, esta máquina únicamente botea desde DVD, básicamente, y estuve viendo que realmente lo que estaba funcionando mal realmente era la grabadora, bien, o sea, la grabadora, eh, probé, yo creo que ya había comentado en un video anterior que yo había probado sistemas apretidos que yo tenía y no iniciaban, no boteaban, básicamente, bueno, con la nueva grabadora, esta que tengo ahora, sí, algunos sí funcionan, otros no, igualmente, eh, tuve que comprar discos, bien, compré, eh, DVDs, y descargué algunos sistemas operativos, y bueno, ok, también, también, un pequeño comentario, me fue muy difícil encontrar, eh, DVDs, bien, normalmente yo cuando voy a comprar un DVD, o por lo menos hasta un tiempo atrás, cuando yo iba a comprar un DVD, iba a alguna casa electrónica, o, perdón, a alguna casa de computación, o, a un supermercado, lo que sea, y lo compraba ahí, compraba uno o dos, en mi caso, ahora lo que tuve que hacer es que tuve que ir hasta el centro, tuve que ir hasta, hasta, sí, hasta el centro, literalmente, tuve que comprar, buscar por un mercado libre, y comprar diez, diez, diez discos, y las cajitas, de esta forma, va, lo compré así, de esta forma, bien, bien, así, mira, un disco con la cajita, y esto me salieron diez discos, con las cajitas y todo, me salió doscientos pesos, bien, eh, claro, entonces es que no iba a ir al centro a comprar uno, gastarme dos boletos, ochenta pesos, gastarme dos boletos, eh, para traer uno solo, gastarme quince pesos, entonces agarré y traje, o sea, en este caso, veinte pesos, perdón, me traje diez, bien, estuve probando, entonces, en estos días también estuve probando, voy a estar probando, varios sistemas de proteína, usan las cosas de proteína, pero de momento, quiero comentarles, básicamente, comentarles, será que estoy utilizando un Linux, no un Windows, por el caso, que ya se lo, también, ya se lo comenté en otro momento, y es por la aceleración gráfica, porque esta PC no tiene, eh, ahora, a día de hoy, ya no tengo la opción de ponerle una gráfica, una tarjeta gráfica, no tengo una gráfica, y no tengo la opción de ponerlo, eh, a ver, que eso es el detalle, es que, seguramente, de acá a un futuro, voy a tener que ponerle una tarjeta gráfica, le voy a poder ponerle una tarjeta gráfica, pero, bueno, se me complican las opciones, básicamente, se me complican las opciones, ¿por qué? porque, ya le digo, tiene un puerto PC Express de, un PC Express de 8X, pero tiene 25, me puede dar solamente 25 Watt, básicamente, entonces, tiene que ser, o una gráfica muy discreta, bien, tendría que ser una gráfica que consumiera menos de 25 Watt, bien, y que además, o sea, además de consumir menos de 25 Watt, que funciona bien con 8 líneas de PC Express, y, si no, alguna gráfica, estuve viendo que tendría que ser, alguna gráfica PCI, bien, ya que esta máquina cuenta con un PCI, con un puerto PCI, pero las gráficas PCI son gráficas que, si bien se consiguen, son caras para el rendimiento que tienen, bien, particularmente, yo estoy viendo y se consiguen por, conseguís algunas por 80 dólares, una cosa por estilo, y, estamos hablando de que son gráficas que son de 256 MB, y son de DR2, o de 512 MB, pero siguen siendo DR2, bien, estamos hablando de una gráfica, gráficas muy, muy discretas, básicamente, sería un salto con respecto a los 16 MB que yo tengo actualmente en mi computadora, ¿no? sería, habría una diferencia entre 16 MB y 256, pero tendría que pagar 80 dólares, lo cual, a mí me parece muy caro una gráfica de 256 MB de DR2, básicamente, por ese dinero, básicamente, entonces, no, lo de la PCI, de momento, lo descarto, a no ser que pueda encontrar en Aliexpress, o en algún lugar de estos, Aliexpress, en eBay, o en algún lugar, pueda conseguir alguna gráfica PCI de 512, a un precio razonable, y yo prefiero razonable, estamos hablando de 10 dólares, 15 dólares, como mucho, bien, pero como mucho, detalle también, sería el costo que me cuesta, hasta acá también, no sé si te valdría realmente la pena, y después, otro detalle también, otra opción sería, en este caso, utilizando un Razer, bien, que un Razer es una cinta, bien, PCI Express, que la pondría en el puerto de 8X, en el puerto de PCI Express 8X, y que ese Razer tuviera opción de una alimentación externa, bien, entonces, en ese caso, que no tomara la corriente del PCI Express, sino que tomara la corriente de este otro conector, bien, de momento, los que he encontrado aquí en Uruguay, aquí en Uruguay he encontrado el Razer PCI Express 16X a 16X, bien, que yo, obviamente, usaría 8 líneas de 16X, pero son cables, es un cable pasivo, no tiene alimentación externa, entonces, no me sirve mucho, y si no, lo otro que encontraste es uno que es un X a 16X, o sea, que en vez de utilizar 8 líneas de PCI Express, voy a estar usando una sola, no sé realmente, no sé realmente, quizás me encantaría por esa versión, por usar un X y ponerle 18, quizás un X a 16X, que, bueno, en este caso, esta máquina también tiene un Razer, tiene un PCI Express de un X, usar ese un X, y con, en este caso, con alimentación externa, bien, ponerle, sacar un conector de, de, en este caso, de la fuente, la PC tiene una fuente de 400W reales, utilizar es una, un conector de 75W, y ahí podría poner, en mi caso, lo que a mí se me ocurrió ponerle a esta gráfica, a esta computadora sería una GTX 150, o una GT 1030, o una RX 550, de momento, esos tres, esas tres gráficas, más o menos son, son más, relativamente económicas, y yo sé que me va a dar un rendimiento bastante bueno, detalles, ya más allá, detalles, y más allá, no, no me animo, ¿por qué? porque si estoy utilizando menos líneas PCI Express, seguramente el rendimiento sea malo, bien, en el caso de que tenga, de que pudiera utilizar las ocho líneas PCI Express, o sea, si encontrara un Razer, si hubiera un Razer, que tuviera de 8X, a 16X, y que además tuviera una alimentación externa, bien, ahí me animaría quizás algo un poco más grande, bien, me animaría capaz que con una 1650, o con una 1050 Ti, bien, incluso algo más grande también, capaz que una 180, o una cosa por el estilo, ¿no? Pero detalles siempre serían los mismos, el costo, y después, el costo-beneficio, básicamente, porque si yo lo pongo una 1650, y tomo una sola, una línea PCI Express nada más, o sea, o sea, con un X, no sea PCI Express, es un X, estamos hablando de que el ancho de banda, o sea, voy a utilizar una parte nada más, voy a tener una diferencia de rendimiento bastante, voy a tener bastante pérdida de rendimiento en esa conversión, ¿no? Entonces, no sé, realmente no, me diría yo, más que nada por eso, pero usar la línea de una X, y ir por una gráfica relativamente económica, cosa de, de, de nada, de, de no gastar mucho dinero tampoco, en esa, no me tiene demasiado dinero tampoco, en esa gráfica, ¿bien? Porque además, ya digo, además de eso tengo que sumarle lo que sería el Reezer, básicamente que es el cable este, el cable este de adaptador, ¿bien? Igualmente esto simplemente sería, esta máquina de momento, es la que voy a utilizar, pero seguramente en un futuro pienso comprarme algo un poco mejor, ¿bien? De momento, en un futuro, pensaba comprarme algo un poco, de acá a fin de año seguramente me voy a comprar algo, un poco mejor, e incluso capaz que, con características similares, pero que tenga la opción de conectar una gráfica PCI-Pres, 16X, ¿bien? Yo estoy viendo ahí un par de gráficas, de un par de computadoras, un precio similar, con características buenas, y no son tan caras como se podría esperar, ¿bien? Entonces, ese sería el detalle, de momento sería esto, la computadora está armada de esta forma, ¿sí? Con 16 MB de memoria, 16 MB de VRAM, funciona, 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 cuando, de hecho, actualmente hay juegos ninguno, básicamente, porque no hay ningún juego que corre con tan poca memoria, con tan poca VRAM, ¿no? Pero, incluso, lo que es uso normal, que es para multimedia, y para, en este caso, para, o sea, para uso multimedia, la aceleración por CPU funciona, incluso estoy editando los videos, ¿bien? Estoy editando los videos, si bien en algún momento se me cuelga, o se ralentiza, editando los videos, en este caso, con Open Shoot, ¿bien? De hecho, se puede, se puede, y lo he estado probando, y funciona bastante bien, a ver, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que no tengo una gráfica dedicada, yo tengo una gráfica de apenas 16 MB, que sin aceleración gráfica, demasiado bien está funcionando la computadora, ¿bien? No es, particularmente, es un experimento que, no se lo recomiendo a nadie, básicamente, no se lo recomiendo a nadie, que tengan una, una PC con una, con gráficos, a día de hoy, por lo menos, tengan un PC con gráficos tan discretos, porque están, tenemos los gráficos discretos, que serían los gráficos que puede traer una, 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 un, integrados, una, una madre, y este es otro nivel de discreto, ¿bien? 16 MB, ya estaríamos muy por debajo, de los gráficos discretos, ¿bien? Y ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!